El libro del éxodo En aquellos días, un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido tres meses, pero como ya no podía ocultarlo por más tiempo, tomó una canastilla de mimbre, la embadurnó con betún y con brea, metió en ella al niño y la dejó entre los juncos, a la orilla del río. Entre tanto, la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver lo que sucedía. Bajó la hija del faraón a bañarse en el río, y mientras sus doncellas se paseaban por la orilla, vio la canastilla entre los juncos, y envió una criada para que se la trajera. La abrió y encontró en ella un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó, es un niño hebreo. Entonces, se acercó la hermana del niño y le dijo a la hija del faraón, ¿Quieres que vaya a llamar a una nodriza hebrea para que te críe al niño? La hija del faraón le dijo que sí. Entonces la joven fue a llamar a la madre del niño. La hija del faraón le dijo a esta, Toma a este niño, críamelo y yo te pagaré. Tomó la mujer al niño y lo crió. El niño creció y ella se lo llevó entonces a la hija del faraón, que lo adoptó como hijo suyo, y lo llamó Moisés, que significa, de las aguas lo he sacado. Cuando Moisés creció, fue a visitar a sus hermanos y se dio cuenta de sus penosos trabajos. Vio también como un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos hebreos. Entonces Moisés miró para todas partes, no vio a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente, salió y vio que dos hebreos estaban peleando. Le dijo entonces al culpable, ¿Por qué le pegas a tu compañero? Pero él le contestó, ¿Quién te ha nombrado jefe y juez de nosotros? ¿Acaso piensas matarme como al egipcio? Lleno de temor, Moisés pensó, sin duda que ya todo el mundo lo sabe. Se enteró el faraón de lo sucedido y buscó a Moisés para matarlo, pero él huyó lejos del faraón y se fue a vivir al país de Madiam. Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Me estoy hundiendo en un sieno profundo y no puedo hacer pie. He entrado en la hondura del agua, me arrastra la corriente. Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Yo soy un pobre malherido, Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Míralo, los humildes y alegraos. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no exprese a sus cautivos. Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús comenzó entonces a reprochar a las ciudades en las que se había realizado la mayoría de sus milagros, porque no habían hecho penitencia. Hay de ti, Corazín. Hay de ti, Betzaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros hechos en vosotras, ya hace tiempo que se habrían arrepentido en Cilicio y en Ceniza. En el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en ti se hubieran hecho las maravillas que se han hecho en Sodoma, habría permanecido hasta hoy. En el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¡Gracias!